A.W. RECORD Si me llamas borracha es porque aún me recuerdas Y si te das, no quiero que tú vuelvas Y me ves con otra, espero que no te ofendas Yo era tu rey y tú eras mi reina Si me llamas borracha es porque aún me recuerdas Ya no quiero que me llames nena, ya me escapes de tu cuarentena Como dijo Robertito, yo por ti rompí cadena Es que tu fuego pa' mí no quemas O la sangre no corre en tus venas No sé qué pasó contigo, pero juro no quiero que vuelvas Me manda mensaje a la traza de mí Que me quiere de vuelta en su brazo Me dice que yo soy su nene, pero para mí tú eres un fracaso Me da ganas de que ya vuelva Pa' hacer lo que se haga en el cuarto Pero no sé si eso conviene Porque la verdad es que ya no te aguanto Ya no insistas más No quiero que vuelvas Te dejo en libertad, líbrame de esta condena Y si te das, no quiero que tú vuelvas Si me ves con otras, espero que no te ofendas Yo era tu rey y tú eras mi reina Y me llamas borracha es porque aún me recuerdas Tú solo sigues tu camino, que contigo yo ya no combino Tu amiga quiere que se lo ponga y se vino Yo ya no te pienso, ya no te imagino Te fuiste volando como el humo al fino Todas las comis son más manos, guay, no veo que te ando Contigo yo me sentía peor Por ti ya no creo en el amor Así que mejoréte Ya no soy tu juguete Tú te fuiste con el que me negaste Pero me llegaron siete Y yo soy el que les mete El que les pone el dientrete Ahora me veo mejor La gente me dice que ando sonriente Y yo sé que te duele Verme con otra te duele Pensaste que me iba a morir Pero de amor pasó, nadie muere Y yo sé que te duele Verme con otras mujeres Y pensar que otra duerme en mi cama Y con otra yo salgo en la tele Y si te vas No quiero que regreses Yo ya no fui pa' ti Ahora soy feliz Eso a mí me engrandece Yo era tu rey Ahora tú solo me entristece Llevas arrepentidas varias veces Pero esto se acabó hace varios meses Y este es Haydoveda Oye Esto es la unión Gracias por la invitación Y siempre ando Con Abraham Wayne Oye Otro día Otro palo Yo te pague Pa' que te enamore Y me ore Tare Con el fore Mana Mana Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti ¿Qué pasa mi sangre Jairo? ¿Qué pasa mi hermano? Se lo pago Suelta el carro hermano mío O sea hermano me quedo como lobo Hermano te sí pago Sí ¿Por qué tanto carro? No sé hermano Vamos a los palayegas hermano mío ¿Sí? Sí Vamos palayegas Pa' el manianteo Voy mucho a ir con la música Busco en la calle Mi hermano Vamos llenando los bolsillos Dale corte no Mi sangre suelta el carrito Le voy a llamar malto Mi hermano Vamos ahí Vamos poniendo el pistol Vamos poniendo mi sangre Víctor Arriba el activo Sí yo Y ahora Y ahora Chau